Dígate, saludos Manuel Castro y en esta ocasión nuevamente regreso para compartir el mensaje del Espíritu y Profecía para esta ocasión titulado La preparación para la crisis y desastres de los últimos días. Y bueno, nos damos cuenta que estamos viviendo en el tiempo del fin, por eso es que el presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y sobre todo solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios y las calamidades en tierra y mar y la inestabilidad social. Las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas sobre todo para la crisis, la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación está por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún, sobre todo, algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto, sobre todo, cada vez más común. Podemos ver las últimas huelgas y manifestaciones que se hacen en diferentes países. Actualmente, pues Colombia, por allá también en las guerras, allá en el Medio Oriente, pues vemos la guerra de Israel. Y bueno, la verdad que cada vez vemos tantos conflictos. También vemos los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. Los hemos visto allá últimamente en México y Salvador como esas personas que han hecho esos crímenes tan horrendos, tan fuera de serie podemos decir. Y bueno, sobre todo, estamos viendo que el enemigo, el demonio, está apoderándose de las mentes para causar ese daño tan grande, como los que han estado causando a lo largo de este tiempo. Y últimamente, pues más se hace notar en las noticias. Y bueno, vemos cómo el mal sigue creciendo. El bicho seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Así lo registra el libro, fue desde los testimonios, tomo número 3, en la página 280. Sobre todo la época actual, es de actual interés, ¿verdad? Es de interés sobre todo para todos los seres vivientes, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y sobre todo de autoridad, los pensadores de ambos sexos y de todas las clases, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor nuestro. Observan las relaciones, sobre todo tirantes y llenas de inquietud que existen, sobre todo entre las naciones. Observan la inestabilidad, sobre todo la intensidad, que toma posesión de cada elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una crisis espectacular. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha que, sobre todo, que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercanía, ¿verdad? de su condenación, sobre todo, pero está preparando una tormenta, ¿verdad? Se está preparando una tormenta lista para estallar y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena, sobre todo de tal lucha, que ninguna pluma podrá describirla. Así lo registra el libro de la educación, página 175. Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún balsa humano podrá disipar, podrá quitar. Se está retirando el Espíritu de Dios, se está yendo al Espíritu de Dios y se siguen unos a otros en rápida asociación los desastres por tierra y mar, con cuánta frecuencia podemos nosotros hablar o escuchar o ver las noticias acerca de terremotos y ciclones, así como la de destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de heridas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de la naturaleza, de las fuerzas desorganizadas y desorden, sobre todo de la naturaleza, como comento, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas se puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan de los instrumentos que Él tiene, por medio de los cuales Él procura despertar en los hombres y las mujeres un sentido de peligro que corren. Así lo registra el libro de Patriarcas y Profetas y Reyes en la página 207. Y bueno, el trabajo que hace mucho tiempo debería haberse realizado, o se debería haber hecho, sobre todo en la actividad por salvar almas, ganar almas para Cristo, no ha sido realizado aún. Los habitantes de las impías ciudades que muy pronto serán visitadas por los desastres han sido cruelmente descuidados. El tiempo se acerca cuando grandes ciudades serán devastadas y todos deberían estar, sobre todo, apercibidos de estos juicios venideros. Pero, ¿quién está dando el cumplimiento de esta obra de labor plena, sobre todo en que Dios requiere? Una pregunta. Bueno, hasta el momento presente no se han realizado en las ciudades ni la milésima de la parte de trabajo que deberíamos de haber realizado, de lo que se debería haber hecho y que debería realizarse si el hombre y las mujeres cumplieran, sobre todo, con su deber. o si el mundo o si el pueblo de Dios tuviera conciencia de la inminente destrucción de miles de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría no hace mucho tiempo dice la escritora una escena muy impresionante pasó delante de mí vi un inmenso globo de fuego cayendo en algunas en algunas casas hermosas y mansiones y causando su instantánea destrucción es decir habla de una bola de fuego y cayó en algunas casas y destruyó al instante y dice escuché a alguien decir nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra pero no sabíamos que vendrían tan pronto otros dijeron vosotros lo sabías entonces por qué no nos lo dijiste por qué no nos advertiste nosotros no lo sabíamos en todos lados escuchamos decirle esas palabras de lamentación y sobre todo también de también preguntas de por qué no nos avisaron verdad de pronto podemos ver que pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones una angustia que no cesará sobre todo hasta que venga el Señor Jesús hasta su segunda venida como nunca antes necesitamos apresurarnos a servir junto a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todos Dios sobre todo no ha desamparado a su pueblo y nuestra fuerza depende de él de nuestro Dios los juicios de Dios están ya en la tierra las guerras y los rumores de guerra la destrucción de fuego verdad por fuego e inundación dicen claramente el tiempo de angustia el cual le da en aumento hasta el fin está cerca sobre todo está cerca a las puertas no tenemos tiempo que perder el mundo está perturbado por el espíritu de guerra las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han completado su cumplimiento casi quiere decir que ya cualquier cosa falta y bueno nuevamente la escritora le viene a su a su pensamiento a su mente a escribir esto que el viernes pasado de mañana ella estaba de mañana juntamente antes de levantarse antes de casi el amanecer se presentó delante de mí ella dice una escena muy impresionante me parecía que había despertado de dormir pero no en mi hogar por las ventanas yo podía observar una terrible conflagración grandes esferas de fuego se desplomaban sobre las casas y desde esas bolas de fuego saetas igneas volaban por toda dirección era imposible dominar dice ella los incendios que se iniciaban y muchos lugares estaban siendo destruidos el terror de la gente era indescriptible después de un tiempo me desperté ella seguía durmiendo pero despertó después de ver todas las escenas en su bueno en su visión o en su sueño y dice me encontré que estaba en mi propio hogar quiero dar a entender bueno o sea entender que ella estaba en su podemos decir que ella fue trasladada en su visión en un sueño en el mismo lugar donde ella estaba durmiendo pero en un tiempo futuro verdad en algún lugar o inclusive en ese mismo lugar ella tal vez no reconoció porque pues era en un tiempo en su visión o en su sueño en un tiempo futuro en el futuro donde vio estas escenas y bueno cabe la pena mencionar que ella se le llamó mucho la atención porque descubrió que estaba en su hogar o sea ella en su que estaba viendo eso realmente como una escena real porque era una fia y al despertar se dio cuenta que estaba en su hogar o sea despertó y dijo oh no eso no no ha pasado o sea como cuando uno tiene un sueño y hay algo que nos está llamando mucho la atención y despiertas y dijo no era un sueño bueno en este caso no tanto era un sueño era algo realidad algo que va a pasar y bueno ella se descubrió que estaba en su hogar cuando una agresión bueno en otro punto cuando una agresión religiosa sobre todo destriba mejor dicho cuando una religión destruya las libertades de nuestra nación aquellos que estarán del lado de la libertad de conciencia se encontrarán en una posición desfavorable por su propio beneficio ellos deberían ¿verdad? deberían mientras tienen la oportunidad ser más avisados en cuanto a las enfermedades sus causas y prevención y curación y los que hagan eso encontrarán un campo de labor en todas sus partes dice la escritora habrá dolientes abundantes de ellos que necesitarán ayuda y no solamente entre aquellos de nuestra propia fe sino también mayormente entre los que no conocen la verdad el libro médica misionario de diciembre de 1892 llegará a nuestro conocimiento la pobreza y la angustia y de algunas familias y vendrán sobre todo tendrán que ser aliviados los abrigidos y dolientes conocemos muy poco del sufrimiento humano que existe en todas partes alrededor de nosotros pero cuando tenemos la oportunidad deberíamos estar listos para dar inmediata ayuda a aquellos que están bajo grave a premios los que están enfermos los que están graves eso lo registra el manuscrito 25 de 1894 y bueno la obra de la reforma por salud es el recurso del señor para disminuir el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar su iglesia enseñada a la gente que ella puede actuar con la mano ayudadora de Dios cooperando con el maestro en restaurar la salud física y espiritual hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer una obra misionera sobre todo una obra misionera médica este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales por todas partes hay gente que se muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas es necesario que los miembros de la iglesia dice la escritora despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades como lo registra el libro Juegas de los Testimonios en el tomo número 3 y bueno por consiguiente la obra misionera misionera debe ser por seguida con más celo que nunca antes esta obra está a las puertas por lo cual la verdad debe entrar en las grandes ciudades y debe establecerse un sanatorio en diferentes lugares dice lo que se lo menciona ella un consejo muy importante y bueno se ha de entrar en cada ciudad mediante obreros preparados para hacer la obra médico misionera y bueno en cada ciudad grande o si en cada ciudad grande debe o debiera haber un cuerpo organizado de obreros bien disciplinados en esta en esta en lo que es la obra médica y no solamente unos sino veintenas debieran iniciarse en el trabajo seguramente que se necesitará de muchas personas pero se lo menciona y la obra médico misionera debiera tener sus representantes en cada lugar en relación con el establecimiento de nuestras iglesias y bien pues en cada ciudad donde tenemos una iglesia se necesita un lugar donde pueda darse tratamientos en los hogares de nuestros miembros de la iglesia hay unos pocos que tienen un lugar de comodidad para el debido cuidado de los enfermos y debieran prepararse un lugar donde pudieran darse tratamientos para las enfermedades comunes el edificio podría ser no elegante y sobre todo aún rústico pero debiera estar provisto de lo necesario para dar tratamientos sencillos y efectivos bueno la obra misionera médica debe ser parte de la obra de todas las iglesias en nuestro país separada de la iglesia no tardaría en ser una extraña mezcla de átomos desorganizados ella consumiría pero no produciría en vez de actuar como una mano auxiliadora del Dios del plan de Dios para hacer progresar su venida su verdad minaría la vida y la fuerza de la iglesia y debilitaría el mensaje dirigiría independientemente no sólo sobre todo no sólo consumiría talentos y recursos que se necesitarían en otros ramos sino que en la misma obra de ayudar a los dolientes sobre todo a los dolientes heladamente del ministerio de la palabra colocarían los hombres donde se burlarían de la verdad bíblica así lo menciona la escritora y bueno mi corazón dice ella se entristece cuando miró cuando mira nuestras ciudades nuestras iglesias ella dice que debieran relacionarse de corazón alma y práctica con la obra médico-misionera dice ella y ella sigue diciendo quiero deciros que que pronto no habrá obra que se puede hacer en los ramos ministeriales sino la obra la obra médico-misionera la obra de un ministro es ministrar nuestros ministros han de trabajar de acuerdo con el plan del evangelio de ministrar así es que nunca seréis ministros según la orden evangélica hasta que mostréis un interés decidido en la obra médico-misionera el evangelio de la salud y de la bendición y de la fortaleza levantaos dice ella para ayudar al señor para ayudar al señor contra los grandes poderes de las tinieblas que no se diga de vosotros maldecir a Meros maldecir severamente a sus moradores porque no no vinieron en socorro de Jehová y bueno pensamiento audio en Jope había una mujer llamada Dorcas cuyos hábitos sobre todo cuyos bueno cuyas habilidades o sus dedos eran más activos que su lengua o sea ya trabajaba más que predicar ¿verdad? entonces sabía quienes necesitaban vestimentas adecuadas y sobre todo también sabía quienes necesitaban simpatía y atendía sobre todo liberadamente las necesidades de ambas clases muy inteligente y cuando murió Dorcas la iglesia de Jope se dio cuenta de su pérdida no es de admirarse sobre todo que gimieran y se lamentaran ni sobre todo que sobre todo que de cálidas lágrimas caeran sobre las arcillas inanimadas o sea la ayudaron mucho porque era una persona muy querida porque hacía una obra espectacular una obra muy muy especial para para sus hermanos primero era ayudar a la gente y bueno hablando de ella ella era ella era de tan gran valor que mediante el poder de Dios fue rescatada del terreno del enemigo para que su habilidad y energía pudieran ser todavía una bendición para otros es rara una paciencia tal llena de oración y fidelidad perseverante como la que poseyeron los santos de Dios sin embargo la iglesia no puede prosperar sin ella ¿por qué? bueno pues se necesita en la iglesia claro en la escuela sabática sobre todo y en la sociedad muchos relacionan sobre todo los vínculos establecidos en este caso en la iglesia y sobre todo consideran sus rasgos naturales de carácter y una crisis ¿verdad? así es que en una crisis cuando se necesita un espíritu fuerte y esperanzado se entregan al desánimo y añaden cargas a la iglesia y no ven que esto es erróneo la causa no necesita tales personas pues podemos ver que no se puede confiar en ellas pero siempre hay necesidad de obreros de obreros financieros firmes que ayuden temerosos de Dios y que no desmayen que no desmayen el día de la advertencia de la adversidad y bien pues bien gracias por recibir este mensaje por compartir este mensaje esperando que sea de bendición para tu vida compartir el libro ministerio de bondad del capítulo 16 quien te compartió Manuel Castro que el señor te bendiga ricamente gracias